que tal despertaron les habla drag y estamos en el review benchmark y también comparativa del procesador más poderoso de amd para los mortales de a pie como serían ustedes o cualquier otro licenciado desde que se anunció a principios de este año la atención de todos se ha fijado firmemente en la parte de un thread ripper de segunda generación de 32 núcleos con 64 hilos que hoy ya tiene nombre y es conocido como el 2.990 wx es importante aclarar que aunque aún es muy temprano para explotar todo el potencial de este procesador ya que es una bestia totalmente diferente consiste en cuatro troqueles zeppelin y no dos como su generación anterior que permiten hasta 32 núcleos por supuesto esto trae limitaciones en su desempeño porque estas limitaciones es porque todavía hay sólo cuatro controladores de memoria aunque hay dos más para zeppelin pero estos dos son tomados como dados para cálculo en palabras de amd esto significa que no tienen acceso al local pci express o d ram por lo que deben viajar a través de infinity fabric a la y o este ancho de banda de infinity fabric también se reduce a la mitad por lo que ahora el rendimiento entre estos troqueles es sólo de 25 gbps por segundo suponiendo que esté utilizando la memoria ddr4 a 3000 mega hercios como es el caso de nuestras pruebas y es que es claro que a la hora de realizar los benchmark y al parecer aún falta algunas actualizaciones para que sea plenamente compatible con windows ya que noté muchas fallas e inconsistencias sobre todo para programas de videojuegos las pruebas se realizaron sin el soporte del programa de amd ryzen master de este que estamos viendo ya que tiene muchos inconvenientes de compatibilidad y por lo tanto provoca crasheos en ciertos juegos por tal motivo mejor lo dejamos a un lado y nos enfocamos en hacer una comparativa limpia totalmente lejos de programas de ayuda todo es realizado en bruto haciendo a un lado cualquier criterio que pueda ayudar a que esta comparación tenga pues una ventaja sobre otras presentamos el 1950 x que va a ser el procesador de 16 núcleos y 32 procesos que va a enfrentar a este titán de procesador en la gama para trabajo veamos cómo nos va a ir y pues bueno estas son las especificaciones para ambos procesadores prácticamente todo es idéntico con condiciones muy similares para las pruebas así que vamos a empezar con las pruebas y empezamos con el cine y pues bueno directamente en cinebench estamos poniendo los dos procesadores el triadripper 2990 wx contra el 1950 x definitivamente vemos que fue apabullante está este benchmark sintético en el cual los buckets del procesador pues simplemente fueron mayoría teniendo un puntaje de 4734 contra 2512 casi el doble le está sacando sin embargo nos fuimos nuevamente a corroborar esto de los buckets y realizamos nuevamente un proceso en viray en el cual pues bueno vemos que definitivamente el triadripper 2990 wx va está sacando bastante jugo a lo que se refiere en tiempos y pues bueno en los renderizados podemos observar que el doble el doble de procesamiento se está llevando a cabo prácticamente en el mismo tiempo que lo hace en 1950 x que por supuesto esto es más que nada para todos aquellos desarrolladores más bien creativos despachos de arquitectos de diseñadores que quieren pues y que deben optimizar sus tiempos para entregar lo más pronto posible verdaderamente esta es una brutalidad de renderizado cabroncísimo y lo hace en 52 segundos y por supuesto aún estamos dejando que continúe ejecutándose en el 1950 para que hagamos la enorme diferencia que existe en tiempo sobre todo eso es lo que puede llegar a afectar a un profesional de otro los tiempos de entrega aquí vemos que definitivamente en 1950 x no tuvo nada que ver nos vamos con el el favorito de los niños esto es en 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 el bench el cual el cual pues bueno este es ya es un proceso que requiere ayuda de la tarjeta gráfica esto es que prácticamente los buckets han sido reemplazados por lo que es un renderizado cuda que es totalmente optimizado para ambos procesadores podemos observar que en el triadriper en el 2990 wx está bastante más optimizado para trabajar con una tarjeta gráfica en este caso la que habíamos mencionado la gtx 1080 ti sería bueno verla cómo va a funcionar con virrey y por supuesto vamos a hacer ese vídeo y con las 20 80 ti vamos a ver la diferencia que puede existir y la optimización todavía que se le puede dar definitivamente allí en la parte de arriba dejé los números son fríos y calculadores de ver cuánto tiempo se tardó en realizar ese renderizado y pues bueno estamos hablando únicamente de una sola imagen ahora imagínate cuando lo realiza cuando se trata de una animación completa no cuál quién será más rápido y quién entregará mejor y más rápido su trabajo pues bueno para quienes gustan de corona es nuevamente es un es un software que se apoya actualmente ya en el renderizado a través de los procesadores y también ya empieza a utilizar los sistemas de cuda en este caso pues bueno vamos a anotar que cuando se está realizando este trabajo quien está llevando realmente la delantera y está pues seamos honestos lo está apabullando es el dos mil novecientos noventa w x realmente si se ve la capacidad que tiene y pues bueno mientras esto ocurre te voy a comentar que pues bueno si es importante verificar las actualizaciones de este procesador en relación con la motherboard que vas a ponerle verdaderamente es un proceso que se tiene que hacer lo tienes tienes que actualizar la bios en este caso lo hice en una aurus el cual pues bueno de su máxima actualización para aceptar estos tres drivers de segunda generación es con la bios de la versión f10 estas sin embargo si es importante señalar que no solamente la bios debe ser actualizada también debe de ser actualizado el software en este caso el sistema operativo de windows aún le falta una muy buena actualización para que pueda integrar completamente todos los núcleos todos los hilos del procesador encontré algunas fallas que todavía suelen darse ahí está el resultado final podemos observar los tiempos los tiempos los tiempos de entrega y pues bueno el resultado es evidente nuevamente el trade dripper le sacó bastante jugo mucho más que lo que hace él 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 1950 que ya casi se me estaba yendo esta prueba de octane bench me pareció algo muy preciso sí debido a que este proceso no lo hace en conjunto con el procesador sino aquí se trata de una de una pues un render exclusivamente basado en la tarjeta gráfica si hay alguna diferencia o mejora en los procesadores que le permita a la tarjeta 1980 tener mayor capacidad de renderizado por traer un trade dripper 2990 wx es una 1080 ti entonces vamos a saber si realmente cuando se trabaja única y exclusivamente 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 la tarjeta gráfica quiero que quede muy claro este es un proceso de prácticamente es como un videojuego no es propiamente un videojuego sino que es un software que ocupa única y exclusivamente la tarjeta gráfica y por tal motivo pues bueno no tiene mucha importancia cuánto se tarden en renderizar más que nada aquí el puntaje máximo es el que nos va a proporcionar quién es el que tiene la mejor optimización y más rápida a la hora de procesar este render y pues bueno nuevamente reitero si va a ser muy importante la actualización de la bios pero también debemos esperar mayor compatibilidad por medio del software de windows si es necesario debido a que aún este procesador con sus 32 núcleos le hace falta una muy buena optimización con este sistema operativo definitivamente ahorita terminando este benchmark vamos a irnos a algunos juegos que intenté realizar pero debido a que no es factible hacer la captura de los fps debido a que no están optimizados los softwares de captura de fps pues no se pueden realizar y realmente tuve muchas fallas y si también otra cosa que cito es no utilizar el software de cpu ryzen master para tratar de optimizar ya que tiene bastantes fallas por el momento veremos si en el transcurso del tiempo esto se empieza a solucionar y tenemos una mejora importante podemos observar en el battlefield 1 que en definitivamente no es un día para el triadripper 2990 wx si la verdad es de que mucho varo la verdad mucha lana mucho billete para lo que me está rindiendo a comparación del triadripper 1950 habrá que ver cómo viene el 2950 x que yo creo que ese es el que va a tener un mejor resultado espero que sí ya que está hecho para entusiastas definitivamente este no es para videojuegos y pues bueno vamos a hacer una un último intento una última prueba esto lo hice en resolución de 1080 y el otro en resolución 4k definitivamente porque ya aparte de que fue un error pues prácticamente mío el lo que aquí intenté es que pudiéramos observar la gran diferencia que incluso existe cuando lo haces en 1080 los gráficos eso sí están en ultra pero si hubo mucha mucha parpadeo por parte del triadripper 2990 wx en no parece tener los drivers adecuados aún para videojuegos resulta bastante engorroso tener que pues tratar de sacar un benchmark de los juegos con él tuve demasiadas intervenciones demasiada interferencia demasiado este crasheo por parte de los videojuegos por tal motivo no lo considero una opción en este momento y no creo que en futuro debido a su alto costo y pues bueno vamos a terminar este pues intento este intento de resolución en 1080 y resolución 4k y vemos que aún así le saca bastante jugo en 4k en 1950 x a comparación del 2990 wx y pues bueno tenía que hacer yo una prueba también para los que gustan o son creadores de contenido puse una 5 minutos en 4k en resolución máxima con codec h 264 para renderizar un video este video resulta bastante pesado lo puse todo todo en prácticamente todas sus este todas sus resoluciones al máximo para que me dé la más la máxima capacidad incluso de renderizado y podemos observar que pues bueno aún así se van muy parejos y falta una optimización más pues ha llegado mi conclusión mía de mí que es mía porque solamente es mía y es que hace más de un año no me habría imaginado usar un procesador de 32 núcleos sin embargo debo decir que aún los 64 hilos representan un desafío a nivel pues del mortal promedio como tú como el league pues si va a resultar de bastante complejidad y no siempre se escalará al 100 por ciento en el rendimiento bruto de este procesador la mayoría del software a nivel de los mortales no va a admitir 64 hilos resulta un auténtico desperdicio en juegos realmente no lo recomiendo este procesador para juegos no es para mí es más que nada para creadores y profesionales en donde realmente si se vio bastante diferenciador y que estos creadores hacen uso de este software fuertemente enhebrado además los desarrolladores que a pesar de que les gusta virtualizar muchos contenedores de sistema operativo definitivamente es para ellos es un procesador pensado para quien le va a sacar jugo económico y ganarle billete optimizando cabronamente su trabajo en tiempos de entrega superiores y pues bueno gracias por ver este vídeo dale like suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo si quieres que lleve tu psgm no necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa te dejo mis contactos en la descripción del vídeo activa la campanita y compártelo con un amigo nos vemos hasta la próxima